Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, hicimos un buen partido, no conseguimos sumar, pero el equipo está bien y estamos haciendo buenos partidos. Sí, como tú has dicho, dos empates, una victoria, una derrota la de aquí, pero creo que se están viendo que estamos haciendo buenos partidos. Sí, será un partido difícil, ya que el San Gabriel está abajo, necesitan los tres puntos, pero nosotras saldremos con confianza, jugamos en casa y nosotras también necesitamos esos tres puntos. El objetivo de subir puestos de aquí a final de temporada, sumar de tres en tres y tenemos equipo para ello. Tenemos la ventaja de que jugamos en casa con nuestra afición, queremos que se queden los tres puntos en casa para seguir mirando arriba la clasificación.